Sorprendió de esta manera entonces Miguel Torres, quien dice que él acostumbra llegar, no todos los días, pero sí varios días, justamente en bicicleta, y luego obviamente se dedica a sus labores parlamentarias. Muy buena idea. Bueno, ¿de qué más habló Miguel Torres? Además de sus ejercicios físicos, también habló de un ejercicio que ha pedido se ponga en práctica ayer Alberto de Belaunde. Un ejercicio parlamentario, el debate de la posible eliminación de la inmunidad parlamentaria a través de una legislatura extraordinaria. Torres dice que se debe debatir, por supuesto, pero él está en contra de suprimir esta prerrogativa. Aquí hizo declaraciones. Respecto a qué temas deben ser tratados, la inmunidad es algo importante. Yo creo que merece ser debatida. Yo soy de la opinión personal que eliminarla sería un terrible error, porque empezaríamos o permitiríamos que se pueda utilizar como mecanismo de extorsión hacia los legisladores. Pero creo que sí se necesita regular, establecer mejores condiciones, establecer plazos más definidos. ¿Cuáles serían esas condiciones? Pero sí, temas de plazos, temas de condiciones, no temas de cuáles son los requisitos que se necesitan y respecto de qué delitos procede y no procede. Que esté clara, que no encontremos dudas o vacíos como lo encontramos el día de hoy, que necesitamos recurrir a la Comisión de Constitución para saber cuándo procede o no procede. Y por último, yo creo que esa legislatura extraordinaria valdría muchísimo la pena, sobre todo por las reformas tan necesitadas en el país. Reformas estamos hablando en materia laboral, estamos hablando en materia tributaria, estamos hablando en reformas de salud y reformas de educación. Muy bien. Miguel Torres en bicicleta, dando declaraciones a los periodistas aquí en el ingreso al Palacio Legislativo. Repito, una buena idea. Pueden hacerlo ustedes.